¡Suscríbete al canal! 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 Pero sus instintos no costumbran nos dejar en la mano. Vamos a las Nornas. ¿Quién soy yo para dar consejos a él? Só quis ayudar a buscar respuestas. Mas falhei. ¿Cuál es mi papel ahora? Thierry está en el centro de esto. Siempre esteve. Por eso que Odin te abrió. Él muere de miedo de ti. Yo duvido mucho de eso. Es verdad. Y no solo por las profecias. Nadie unió los reinos como tú hiciste. Yo no soy más aquella persona. Sé que sentí eso ahora. Ya me perdí antes, más de una vez. Pero acredite, existe algo além de eso. ¿Y qué sería? Un propósito. Tener eso es lo que lleva a ti a ti mismo. ¿Quieres que yo acepte mi destino? Liderar sus ejércitos en la guerra. Garantir su vingancia. Si garantir a nuestra justicia no es su propósito, entonces haz otro para su propio bien. No. 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 No.